Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenido un día más a mi canal Café Artía de Scrap, mi nombre es Jocelyn y hoy vamos a hacer estos papeles de scrapbook para esta serie de layout que pienso hacer acá con ustedes, fíjense, en el primer diseño que voy a realizar voy a utilizar estas acuarelas líquidas que son bastante peculiares porque es que hacen una reacción demasiado hermosa cuando se activa con el agua, ya se activa con el agua y miren lo que pasa cuando colocamos el agua, acá le estoy colocando un toque de blanco, esto viene en muchos colores, en este caso estoy utilizando solo verde y azul y para darle un toque de luz utilicé blanco, con una brochita lo espalzo así un poquito y aquí estoy como yo toda una diseñadora pero bueno, mojamos un poco el papel, lo humedecemos y lo colocamos sobre la mesa, miren el efecto tan bello que da estas acuarelas, acá voy a recoger un poquito de la mesa para las colillas pero miren como queda este papel, esto queda como una galaxia, la verdad es que queda demasiado demasiado precioso, me encanta esta combinación por más que te va a decir, ahora voy a utilizar el mismo Ecolink pero con otros tonos, voy a utilizar el rosado y el amarillo igualmente con un toque de blanco, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a humedecer un poquito la mesa con agua coloco solamente unas cuantas gotas, todo depende del color que ustedes quieran sacar, aunque esto es, bueno, esto es lo que salga señores fíjense, al colocar el agua, miren como se va esparciendo sobre el vidrio, recuerden que yo tengo un vidrio acá en mi mesa estoy trabajando sobre él y miren lo bonito que se ve, acá igualmente con una brochita, empiezo a arreglarlo un poquito nada más empiezo a hacer una flor y no salió ninguna flor, humedezco el papel y lo vuelvo a colocar en la mesa y así tal cual como salga, acá para recoger un poquito así de las orillas, porque esto rinde muchísimo señores este producto de verdad que rinde muchísimo, muchísimo, miren lo bello que queda, no, esto está demasiado espectacular ya esto yo lo veo con demasiadas flores y demasiados corazones y bueno, todo lo demás aquí voy a probar ahora sobre esta cartulina doble faz, voy a probar estos productos, estos son como unos polvitos mágicos de nube solamente lo quería probar, pero lo hice al revés, acá fíjense que acá yo estoy colocando el agua y después coloco el producto y yo creo que primero va el producto y después va el agua pero bueno señores, disculpen, pero la verdad que esto es como uno lo quiere hacer realmente así es la creatividad, uno va probando, uno va viendo cómo resulta mejor entonces acá me fijé y bueno, me puse a secarlo, porque bueno, como ya les dije, es una cartulina doble faz entonces ella es por un lado brillante, lo seco con, o adelanto el proceso con la pistola de calor y aquí estoy viendo el resultado, estos productos dan como un cierto brillo, fíjense allí sí, como algo como escarchado, nacarado, entonces bueno, decidí colocarle un poquito más pero ahora sí lo hice como es, ahora primero coloqué el producto y luego coloqué el agua esto simplemente lo estaba haciendo como prueba, porque esto me va a quedar a mi si lo quieren dejar así, fíjense, ustedes lo pueden dejar así y dejar secar acá yo sigo echándole agua y bueno, ajá para el siguiente papel voy a utilizar sellos sellos y lo voy a hacer con polvos de embose mi idea es colocar sellitos de flores por todo alrededor de mi papel, entonces fíjate aquí coloco mi papel, perdón, mi sello sobre el acrílico y le coloco la tinta para embose, le coloco un papelito abajo y empiezo a ver cómo queda más o menos el diseño si veo que me gusta, lo estampo, le coloco el polvo lo bueno es estos polvos que también rinden muchísimo porque ahí mismo fíjense que lo recojo y seco de una vez así voy haciendo poco a poco por todo el papel, voy a utilizar obviamente otros sellos otro sello mejor dicho porque este simplemente lo voy a colocar de esquina a esquina y voy a colocar otro sellito de hojitas por toda la orilla y así repetimos el proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy 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 clarito pero quería que se notara entonces me tocó darle así bastante afincado en las orillas y ya en el centro lo dejé en blanco para dejar este papelito así tal cual la verdad es que me encantó como quedó ya verán cómo va a quedar este papelito también lo veo con muchas flores con muchos corazones y con mucho amor esto va queda demasiado precioso un layout acá me encantó ahora por último voy a utilizar pintura acrílica en negro porque tengo las fotografías en blanco y negro entonces quiero un papel como tal para esto layout entonces fíjense lo que estoy utilizando aquí acá estoy utilizando un vasito de plástico un rollo de papel higiénico de otra tapita plástica lo que ustedes tengan a la mano en este caso yo un diseño sí súper libre entonces estoy utilizando lo que me conseguí en el camino simplemente estoy marcando y acá estoy usando no lo hice encima del vidrio como tal sino que lo hice encima de este papel encerado para no hacer tanto desastre señores a la final le coloque un poquito más de agua a la pintura y con un palito simplemente le regué un poquito así en el papel como unas pínticas y ya está así es sencillo luego lo seco con la pistola de calor para adelantar el proceso y terminar este papelito esto me queda me va a quedar perfecto con las fotografías que tengo para hacer un layout en blanco y negro acá para terminar este papel estaba tratando le voy a hacer también lo mismo que dice el papel anterior para le hice así un poquito con una tinta por las orillas un poquito así como grisáceo para darle también profundidad y bueno la la esponjita se me dañó señores una recomendación no guarden por tanto tiempo sus esponjas porque se dañan con el tiempo esta esponja prácticamente era nueva casi no la había utilizado y cuando lo fue utilizar ya no servía entonces bueno utilicen sus productos una recomendación bueno y así quedó este papel de bonito me encantó me encantó acá bueno estoy limpiando la superficie porque bueno después de cada trabajo obviamente tenemos que limpiar y acá les voy a mostrar cómo quedaron estos papeles de bonito la verdad es que quedé súper contenta con el resultado espero que ustedes también cuatro diseños de papeles para nuestra nueva serie de layout 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 que espero me acompañen a realizar la verdad es que sí sí me gustaron muchísimo en la cajita de información le voy a dejar mis redes sociales por si gustan seguirme y ahora sí como siempre me despido espero que tengan un lindo día quédense mucho amése mucho y nos vemos en la próxima oportunidad chao y 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